Un hombre terminó decapitado al ser arrollado por la máquina ferroviaria número 4900 en las cercanías del fraccionamiento Campobello y en las inmediaciones de la colonia Los Vergeles, en Morelia. Trascendió que unas personas reportaron los hechos a número de emergencias en 911. El difunto yacía a pocos metros de la avenida del vivero. De inmediato, unos paramédicos acudieron hasta el sitio y confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad hasta el momento es desconocida, pero se detalló que tenía entre 27 y 34 años de edad. Era delgado y moreno, vestía pants gris claro, sudadera del mismo color y playera blanca, refirieron las autoridades policiales. El lugar fue acordonado por los oficiales de la Policía Municipal, quienes pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, arribaron los agentes de la Unidad de Atención Inmediata, mismos que emprendieron las correspondientes investigaciones con el apoyo de los expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales. Finalmente, el oxiso fue trasladado a la morgue para la práctica de anecopsia de rigor y se espera que sus familiares acuerdan a reclamarlo para otorgarle secultura. Informo para Red 113, Javier Magal.